Por fin siento que ya se está conociendo un poco más sobre la historia del personaje y claro, al principio la veíamos como una chica clasista, una chica hasta incluso mala y cruel, con Jaiminto, todas las cosas que le ha dicho. Continuemos con Al Fondo y Sitio porque otra de las actrices que también se hizo presente en la alfombra roja de esta película fue Karim Escambe. Ay, también. Hoy ayer leía en las redes sociales, la gente se toma bien en serio los papeles. De verdad, la pituca, repituca, recontrapituca. Vamos a ver, pues, ¿qué dijo de su personaje? ¿Cómo le está pasando? Acá, pituca, pituca. Karim Escambe se acopló rápidamente al elenco de Al Fondo y Sitio. Interpretar a la hija de Diego Montalbán es una lluvia de emociones. No puede dejar de reír al ver el trabajo de Erick Guelera. Su video sobre las pitucas se ha viralizado rápidamente. Queridos discípulos, el primer paso para evitar enamorarse de una pituca es saber detectarlas a ti. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar algunas claves para que ustedes puedan reconocerlas a estas chamacas. Pongan atención a sus palabras. Si su entonación sube y baja como el gallo Claudio y cada dos palabras que dice mete una en inglés. Alcina que no la hago, man, ya, pero bueno, a ver, es que mi enamorado de Estados Unidos y yo tenemos un brunch. Buenísimo, yo me he reído, te juro, Sol, en mi casa me veías mirando el televisor matándome de eso por el video. No es pituquita, es pitucota, ¿no? Esa frase quedó, pitucota, ya está, no, buenísimo el video. Después me tomaba una foto con Jorge y la compartí en mis redes. Por supuesto que la publicación explotó, todo el mundo la compartía, comentaban, ha sido muy divertido. Alesia ha protagonizado escenas para el recuerdo. El público está atento a cada paso. Queridos discípulos, el primer paso para evitar enamorarse de una pituca es saber detenarlas a tiempo. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar algunas claves para que ustedes puedan reconocerlas a estas chamacas. Ay, oíste al otro idiota al frente. Pongan atención a sus palabras. Si su entonación sube y baja como el gallo Claudio y cada dos palabras que dice mete una en inglés... Apresina que no la hago, man, ya, pero bueno, a ver... Es que mi enamorado de Estados Unidos y yo tenemos un bronce. Así que esto es lo que están haciendo esos imbéciles. Hola. Ya basta, ¿no? ¿A qué te refieres? Que ganas burlándote de mí. ¿En qué momento me he burlado? Apresina que no la hago, man, ya, pero bueno, a ver... Es que mi enamorado... ¿Lo vas a negar? ¿Vas a negar que ese personaje desagradable y horroroso no está basado en mí? Bueno, no es mi culpa que tengas la autoestima tan bajo. Debe haber hecho eso el día que te metiste por mi ventana. Bueno, lo hiciste. Ni pideos, ni canciones, ni burlas, ni nada. Esas ideas espantosas que van por tu cabeza no van a hacer que cambie de opinión. Porque lo único que siento por ti es asco. Pucha, me gana de todo. Desde comentarios de que felicitándome por estar en el programa. Hasta te odio porque eres así de mala, ¿no? Es gracioso ver los comentarios, siempre las redes y la reacción de las personas que ven y se comprometen con el personaje y con la historia. Pero es bonito porque sientes que realmente estás llegando a las casas de todos y que están viviendo esta historia contigo. Entonces es bonito sentir el apoyo del público. Está, vengo de Pachacamac de grabar. Llegué a mi casa al toque, me bañé, me cambié, me listé y vine de frente para acá. Y mañana tengo que estar de nuevo 7 de la mañana. Pero, ¿sabes? A pesar de que te tomo un montón de tiempo y es agotador, me hace feliz. Estoy feliz, voy a grabar feliz, lo disfruto. La paso bien ahí con mis compañeros grabando. Y eso es lo más importante. Le gusta ver que poco a poco vamos conociendo a Alesia. La joven busca ser aceptada por su padre, el malvado Diego Montalbán. Junto a Jorge Guerra, el popular Jaimito, destacaron en estas emotivas y a la vez impactantes escenas. Recibieron las felicitaciones de sus compañeros de elenco. Por fin siento que ya se está conociendo un poco más sobre la historia del personaje. Y claro, al principio la veíamos como una chica clasista, una chica hasta incluso mala y cruel, con Jaimito todas las cosas que le ha dicho. Pero ahora ya vemos que ella actúa así porque tiene un vacío emocional dentro que es la relación con sus papás, ¿no? Vemos que es una chica que le gusta cocinar, que tiene talento y quiere que su papá la reconozca, pero no lo logre y para el papá ella es un cero a la izquierda, o sea, no importa nada. Y eso a ella le duele y ha generado un vacío y por ende actúa así con el resto. Regresa a tu cueva y no salgas. Le doy asco. Y la verdad que, como ya lo he dicho antes y no me voy a cansar de decirlo, se formó una familia linda y siempre todos estamos ahí para apoyarnos. Y sí, hubo, cuando salieron sobre todo las escenas de la cachetada y la gritada, nos felicitaron y se sintió bonito, ¿no? Porque son actores que uno siempre los ha visto y siempre admiré y que ahora te dan como que, oye, qué buen teceno, qué bueno esto, qué bien estás haciendo tu champa. Es como, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Pero, por supuesto, no quedarnos dormidos ahí y seguir mejorando y seguir avanzando porque, a ver, estamos comenzando. Este es un camino largo y todavía hay mucho que aprender. Ahí está. Una de las revelaciones de esta temporada junto a Jorge Guerra, que hace de Jaimito o Jimmy, como usted quiera llamarle, pero a mí me parecen que son en realidad las revelaciones. No, aparte, yo cada vez que los veo me quedo pegada. O sea, como que hay una atmósfera como extraña entre ellos, así como que maldito y luego como que lo mira con amor y luego como que... ¿Puedo contar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!